Me refugio en tu bolsillo Pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta A tu techo, desde tu suelo Airea, soy como el airea Pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea Soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Voy jugando entre tus dedos Me ando, me cozo de tu cama Y me filtro bajo tu puerta O me vuelo por tu ventana Airea, soy como el airea Pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea Soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Airea, soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar Pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Airea, soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Pegado a ti, no puedes escapar ¡P escreverlo a ti, no puedes escapar! ¡Gracias!